¿Quién fue el culpable? No lo sé Tan inocentes principiantes también Rubios, amigos y amantes De un amor que se fue De un amor que sueña con volver Volver es mejor volver A revivir y renacer Volver es mejor volver A tu lado que volverte a perder Hoy te perdí y también gané Porque aprendí y te recuperé Tú y yo Una historia de los dos Tú y yo, tú y yo, tú y yo Un amor para siempre Tú y yo, una historia de los dos Tú y yo, tú y yo, tú y yo De la mano para siempre Hoy te perdí y también gané Porque aprendí y te recuperé Hay momentos buenos, momentos malos Pero lo importante es que sigamos de la mano Y por más fuerte que soplen los vientos Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo hasta el final del cuento Yo quiero estar contigo hasta el final del cuento Volver es mejor volver Que volver a tu lado Que volverte a perder Tú y yo, tú y yo, tú y yo Un amor para siempre Tú y yo, una historia de los dos Tú y yo, tú y yo, tú y yo De la mano para siempre Hoy te perdí y también gané Porque aprendí y te recuperé Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, una historia de los dos Tú y yo, tú y yo, tú y yo De la mano para siempre Hoy te perdí y también gané Porque aprendí y te recuperé